Bienvenidos a Tecnotic, el programa de tu contacto con la tecnología. El día de hoy acompañamos Carlos José López y María Teixeira. Contamos hoy con la presencia de un especialista en tecnología, en mecatrónica, el profesor Gerardo Fernández López, titular de la Universidad Simón Bolívar. Es doctor de tecnología de la información en la Universidad de Valladolid, España. Además, posee una maestría en ingeniería eléctrica por el IBI y es ingeniero electrónico de la Universidad Simón Bolívar. También es parte del parque tecnológico de la universidad. Bienvenidos a nuestro colegio. Un placer contar con usted aquí el día de hoy. Gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá y también sorprendido, maravillado, de que en Venezuela tengamos un colegio de este nivel. De verdad, los felicito. Estoy muy contento y gratamente sorprendido, aunque se ve del nivel que tienen los colegios en general nuestros, pero bueno, aquí estoy particularmente agradado y agradezco mucho la invitación. Bueno, el día de hoy le tenemos algunas preguntas, Marieta. María Valentina. María Valentina. Bueno, para empezar con la primera pregunta, en la charla que nos acabas de dar, nos comentaste sobre los enjambres de robot. ¿Nos podrías comentar en qué consiste eso y cuáles son los usos? Ok. Bueno, este es un tema. El enjambre de robot lo que hace o lo que trata de imitar es el comportamiento de los enjambres de aves y de distintos tipos de insectos, animales, etc. De alguna manera, no todas las tecnologías de enjambre de robot copian, pero muchas, digamos, se han inspirado por lo menos en esa tecnología. Sirve sobre todo para hacer, hay una gran cantidad de tareas que una sola máquina las tendría que hacer de manera secuencial, es decir, una acción después de la otra. Si tienes un conjunto de muchas máquinas haciendo una determinada tarea, tú podrías hacer que esos robots, que esas máquinas, que normalmente son pequeñas, además puedes de esa manera acceder a sitios que es difícil que un robot grande acceda, y además puedes enviar varios robots a que hagan una determinada tarea, por ejemplo, en labores de rescate o de inspección, por decir, aplicaciones civiles, ¿verdad? Hay una gran cantidad de aplicaciones militares, pero en aplicaciones civiles, sobre todo, inspección y rescate son como, digamos, las áreas más importantes o más interesantes para la aplicación de estos robots. También tú puedes mandar enjambres, por ejemplo, para observaciones de terreno. Hay enjambres de drones, por ejemplo. No son tan, bueno, también hay drones diminutos, pero recientemente hay universidades en el mundo, americanas y europeas, en Japón también, que han desarrollado tecnologías para que enjambres de drones, por ejemplo, hagan levantamiento de un terreno para distintos objetivos, por ejemplo, agricultura. En esa área, por ejemplo, en agricultura, además de los drones, tú puedes tener enjambres de máquinas, en este caso tractores autónomos, o puedes tener cosechadoras autónomas, o puedes tener máquinas para eliminación de, ¿cómo se llama?, de vegetales no deseados, no recuerdo el nombre específico ahora, pero tú puedes tener, existen ya tecnologías para hacer que varias máquinas que están dedicadas a un determinado terreno con uso agrícola puedan hacer distintas funciones autónomas y se coordinan entre ellas, comunicándose entre ellas. Eso también son enjambres. Tenía un video para mostrar, pero el tiempo no me dio, de un campo en España donde tenían eso, un tractor autónomo, un arado autónomo, una cosechadora autónoma y otras máquinas para poder hacer tareas en el mundo agrícola. En minería, por ejemplo, hay algunas minas ya en el mundo totalmente automatizadas con enjambres de máquinas, en estos casos son máquinas enormes, ¿no?, pero autónomas y que trabajan en conjunto sin que tengan un chofer para hacer determinadas acciones en la mina, que es peligroso, la actividad en mina es peligrosa, entonces puedes reemplazar al humano. Por ejemplo, aplicaciones en puertos, en el manejo de puertos, en el manejo de cargas, hay enjambres, en este caso, por ejemplo, de tráiler autónomo. Este es un proyecto que, bueno, tengo, por cierto, un estudiante en Francia trabajando en esos temas, desarrollando camiones autónomos para el trabajo en puertos. Aquí tuvimos una tesis de pregrado en la universidad de Muchacho que también hizo una tesis para el estacionamiento en reversa de un camión con tráiler de manera autónoma. Todas esas son, por ejemplo, actividades que luego con un enjambre, por ejemplo, en este caso de camiones, podrías automatizar un puerto prácticamente sin personal. Y bueno, siguiendo con este tema que es muy interesante, ¿esta tecnología se ha hecho en Venezuela? Algunas cosas. Nosotros hemos trabajado en el grupo de mecatrónica de la Simón Bolívar y espero que muy pronto en el grupo de mecatrónica que estamos creando en la Universidad de Monte Ávila poder trabajar en estas técnicas, sobre todo, bueno, por ejemplo, enjambres, una técnica que espero que podamos trabajar, enjambres de robots. También hemos desarrollado submarinos autónomos. Tenemos un par de submarinos que desarrollamos en la Universidad de Simón Bolívar. Desarrollamos unas prótesis, es decir, unas, bueno, en el mundo médico las llaman órtesis, y pues no son internas, son externas, para, por ejemplo, un amputado unilateral, y necesitamos una prótesis inteligente que le permite a esa persona, pues, caminar casi normalmente. De nuevo, tenía un video, no me dio tiempo de mostrar, porque me quería acotar a la hora, ¿no? ¿Qué otras cosas hemos desarrollado? Hemos desarrollado, bueno, hay muchas cosas que también hemos hecho en simulación, algunas no se han podido todavía implementar en hardware, estamos buscando los recursos, pero, digamos, el submarino fue construido, dos prototipos distintos, la prótesis también fue construida, fue fabricada en nuestro laboratorio, y hemos hecho algunos experimentos para enjambres que quizás también muy interesante, que sean no de robots homogéneos, sino heterogéneos, es decir, como en el caso, por ejemplo, del enjambre que te decía para la parte agrícola, donde puedes tener un arado y un tractor, o sea, no son la misma máquina, las dos son autónomas, pero tienen que trabajar en conjunto. Nosotros, por ejemplo, pensando en trabajar en el área de minería, tuvimos el desarrollo del control de una retroexcavadora de manera autónoma, estamos buscando los recursos para poder tomar una retroexcavadora que exista, movesta, pequeña, y poderla automatizar totalmente. En el laboratorio tenemos una pequeña moto de cuatro ruedas, de esas motos que hay para vigilancia, o sea, motos eléctricas de cuatro ruedas que estamos automatizando para hacerla autónoma, para que, por ejemplo, haya trayectorias dentro de un recinto. Bueno, es alguna de las cosas que hemos hecho. Hay más cosas, por ejemplo, en enjambres, en simulación, hemos trabajado bastante en la simulación de enjambres de drones. Hemos también trabajado en la simulación de robots con ruedas, en enjambre, varios robots siguiendo una determinada, a un líder, por ejemplo, o siguiendo una determinada trayectoria o ejecutando un paso entre obstáculos, etc. Y, bueno, tú mencionaste las prótesis para las personas que han sido amputadas o que nacieron con alguna dificultad y que, pues, lastimosamente perdieron esa parte de su cuerpo. ¿Cómo hacen que la prótesis, que es una máquina, que es algo que no es parte de tu cuerpo, copien los movimientos de un humano? Ok. Bueno, lo primero que se hace, tú tienes que conocer muy bien cómo es lo que se llama el modo de caminar. Cuando trabajas en robótica de cuadrúpedos, por ejemplo, se estudia siempre el modo de caminar de los cuadrúpedos. Arrancas por estudiar cómo camina un perro, un caballo, en el caso del humano, cambiando todo lo que hay que cambiar, que es mucho igual. Tienes que estudiar el modo de caminar del humano. Es un bípedo, o sea, camina en dos extremidades y es muy peculiar porque siempre para caminar tienes que tener una extremidad en el aire. O sea, que tienes una situación que se llama de equilibrio inestable. O sea, tú logras la estabilidad del bípedo porque en el caso del humano vas moviendo el tronco, ¿verdad? Y moviendo la cabeza para que puedas mover, aprendes de eso de niño, a cómo echar el pie al aire sin que te caigas, o sea, poniéndote solamente en un pie, ¿verdad? Bueno, eso es lo que hay que replicar en el caso de la prótesis artificial. Nosotros nos empeñamos en no colocarle al paciente ningún sensor adicional. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, es decir, la estimación del momento, del modo de caminar de la persona, lo hacemos en base a mediciones que están en la propia prótesis. Con sensores medimos en qué estado de caminar se encuentra la persona. Si la persona levantó el talón del pie sano, o sea, nuestra prótesis es para amputados unilaterales. Entonces, medimos cuando levanta el talón sin ponerle ningún sensor al pie sano. Todo eso lo hacemos, lo estimamos a partir de medidas en la prótesis nuestra. O sea, no le conectamos al paciente nada para que no agregarle una dificultad, digamos, o una molestia adicional. Entonces, medimos en qué momento del caminar está. Y una vez que hemos decidido o que hemos detectado durante esos sensores en qué momento del caminar está, programamos un microprocesador, y esta es la clave, que actúa sobre una rodilla. Bueno, ¿esa rodilla cómo es? ¿Esa rodilla es con un motor? Pues es lo que uno pudiera pensar. No. En el caso nuestro, la rodilla está hecha de un material magnetorreológico. Me explico qué es eso. Es una rodilla que tiene un aceite interiormente que cuando tú le aplicas un voltaje a ese aceite, ese aceite se fluidifica, o sea, se pone, permite que la rodilla se ponga flojita, digamos, ¿no? Y cuando cambias el voltaje, esa rodilla se pone más firme, se endurece, para que tú puedas apoyar el talón de la prótesis con seguridad y no te vayas de boca. Porque el día que el paciente se vaya a boca con tu prótesis, le perdió la confianza y eso es terrible porque hay que volverlo a reentrenar. O sea, él tiene que tener mucha confianza y cuando la pica firme, tiene que estar firme. Y eso se hace porque en ese momento el microprocesador que está regular o que está midiendo tu modo de caminar, le aplica un voltaje a la prótesis y hace que esa prótesis se ponga rígida o que se ponga flexible para que pueda, por inercia, mover la pierna hacia atrás o hacia adelante. En ese balanceo que para uno es natural, uno no piensa en eso, pero tu pierna se va balanceando. Y de esa manera, pues, replicas el movimiento. No sé si logré explicarme ahí es clave el aceite, ese material que tú puedes controlar con un voltaje eléctrico. Y entonces, a partir de allí tienes que hacer un algoritmo. Nuestro algoritmo está basado en redes neuronales. O sea, nuestra prótesis se llama inteligente porque en el fondo está copiando el mecanismo de CPG que traté de explicar en la clase de generador central de patrones que tenemos los humanos y todos los animales para poder generar las señales a nuestra prótesis inteligente. Entonces, internamente, nuestro microprocesador está ejecutando un algoritmo de inteligencia artificial. Y esas son las dos claves del algoritmo. Y bueno, siguiendo con el tema de todo lo de robótica y eso, ¿cree usted que es importante que los estudiantes de bachillerato aprendan de robótica? ¿Por qué? Yo no creo que es importante, creo que es fundamental para el futuro que viene. Uno podría pensar, bueno, se adelanta un poco el conocimiento. Bueno, obviamente, lo que vas a poder aprender con las herramientas que tienes es más fundamental que luego en la universidad o haciendo investigación vas a profundizar. Pero es muy importante que tengas ya esas herramientas, que las vayas manejando, que las conozcas porque son herramientas que en pocos años van a estar en el día a día nuestro. O sea, el uso, por ejemplo, de todo esto, lo que vimos en la charla, chat GPT o DAL-I2 que te permite manipular fotos, generar realidades que no existen. Yo supe de un bufete de abogados donde un abogado en Venezuela, amigo mío, ha generado con estas aplicaciones de inteligencia artificial todos los videoclips promotores que promueven su bufete. No contrató a nadie, los hizo él, abogado, en su casa, en su computador, usando herramientas de inteligencia artificial. O sea, que muy pronto vas a tener consultoría que tiene que ver con esto. O sea, gente que te va a pedir asesoría en el uso de estas herramientas. Entonces, tan pronto las puedas ir manejando, conociendo. Sobre todo, fíjate que es importante meterte en ese mundo y en esa forma de pensar. porque programar estas cosas a veces no es una programación clásica. Las redes neuronales no es un programa clásico. Las redes neuronales tienen una forma peculiar. Yo no sé, no creo, no sé a qué nivel van a llegar en el siderato. Pero bueno, es bueno que tengas de una vez algunas herramientas para que cuando llegues a la universidad y estos temas aparezcan, pues ya estés mejor preparado para manejarlos. Sin embargo, hay un tema que yo no quiero dejar de mencionar. Dos temas. Uno, es importantísimo la formación básica. O sea, esto no reemplaza, no lo reemplaza porque es que luego cuando vayas a hacer estos desarrollos más adelante, ¿qué vas a necesitar? Tu buen manejo de álgebra, tu buen manejo de trigonometría, tu buen manejo de física básica, tu buen manejo incluso de biología cuando quieras trabajar con enjambres bioinspirados, o tu buen uso de la historia y la geografía cuando quieras hacer arte a partir de inteligencia artificial. O sea, estas técnicas no van a reemplazar esto, no van a reemplazar la formación clásica que sigue, que tiene que ser una formación completa. Y para ser completa tiene también que incluir el aspecto ético, por ejemplo. O sea, estas herramientas, lo decía en la charla, son muy buenas, son extraordinariamente buenas para hacer el bien y pueden ser extraordinariamente buenas para hacer el mal. O sea, puedes hacer mucho mal y mucho daño a terceros si usas mal estas técnicas. Entonces, no va a bastar solo con ser un buen técnico, hay que tener una buena formación humana, una buena formación en virtudes, una buena formación en valores, una buena formación ética, una buena formación integral, colegio integral de la vida, bueno, tiene que ser integral y tiene que incluir también, bueno, sí, también el deporte y también la educación, digamos, cultural y también la educación ética. es decir, esta formación en robótica no va a reemplazar al contrario, para poder entender a fondo cómo funcionan estas técnicas, estas tecnologías si las quieres entender bien y las quieres cambiar en el futuro cuando seas investigador, cuando estés en una universidad, cuando estés en un grupo de investigaciones, ojalá vengas al grupo de mecatrónica en algún futuro y ojalá yo esté vivo para verte allí. vas a necesitar toda esa formación integral también, ¿ok? Y toda esta formación que te da el colegio y que te va a dar la universidad en esas áreas matemáticas, física, biología, historia, geografía. En definitiva, esto es fundamental y es importante, pero no reemplaza la otra formación que también necesitas. Es más, no menos, esa es la mala noticia, vas a tener que estudiar más. Bueno, que me pareció interesante, muy interesante lo que dijiste y qué bueno que tocamos este punto de la inteligencia artificial. Ya sabemos que las opiniones sobre la inteligencia artificial son siempre muy variadas, se podría decir, mucha gente dice que tiene muchísimos riesgos, a otros de verdad no les importa y otros sienten que es lo mejor que le ha pasado al mundo, pues. Pero, en tu opinión, ¿qué nos puedes decir sobre los riesgos de la inteligencia artificial? Bueno, hay unos riesgos generales como toda la tecnología, o sea, cuando se creó toda la tecnología nuclear, bueno, obviamente ahí había un mundo abierto de cosas y llegó también la bomba atómica, terrible. Nosotros podemos obviamente hacer cosas muy buenas con estas técnicas y podemos destruir a otras personas, ¿no? Entonces, riesgos, muchos, ¿no? Mírate tú que yo genero una carta como esa que vimos con inteligencia artificial, bueno, eso también lo podría hacer a mano, o sea, digamos, poder hacer una carta a una inteligencia artificial y mandarla automáticamente, ahí es donde viene el gran peligro, a miles de personas levantando una infamia contra alguien. Terrible. ¿Verdad? No puedes hacer eso, no debes hacer eso, ese es un riesgo que tenemos, o puedes crearte una una tarea, te piden que te creas un poema, se lo pides a ChatGPT y te va a crear un buen poema, se lo mandas al profesor y si el profesor se deja engañar, pues ya está, hiciste la tarea pero tú no aprendiste nada de poesía, es un riesgo, pero bueno, hay que prepararse contra esos riesgos para atacarlos y para prevenirlos y también en el mundo, digamos, no solamente el colegio, en el mundo de la calle, vamos a decir así, de las finanzas, de, bueno, hay cantidad de inteligencia artificial que se está usando para robarte datos, para robarte cuentas, eso está pasando y va a seguir pasando, entonces bueno, cada vez más hay un gran tema que yo noto que que aparece en paralelo a esto que es el de ciberseguridad. este va a ser el tema de los temas para los próximos años, es decir, cómo enfrento los peligros que me está creando esta tecnología de inteligencia artificial con unas tecnologías también inteligentes que me permitan combatir el fraude, el crimen, la copia, la mentira, etc. Sí, de hecho, es un punto importante la ciberseguridad porque a diario estamos viendo ataques a personas llamadas por sus teléfonos, hackeos de cuentas y que lamentablemente parte de esta situación es generada por la misma falta de educación ante este tipo de problemas. ¿Tienes alguna otra pregunta? No, pues, son las 11 con 48 minutos de la mañana, de verdad, muchas gracias por acompañarnos en esta hora para hacerte esta entrevista, fue una entrevista muy interesante, de verdad, muy rica en conocimiento, de verdad, muchas gracias por estar aquí y hacernos la compañía. Gracias a ustedes por la invitación. Y las puertas están abiertas para cuando quiera venir, de verdad, queremos visitar pronto el parque tecnológico, conocer un poco de la experiencia por allá y muy agradecido por este tiempo que tomó para compartir con nosotros en el colegio. No, gracias a ustedes y la invitación, bueno, ya lo conversé con la profesora Josie, que haremos esa visita, laboratorios, etcétera, empresas, cosas buenas que están pasando en Venezuela. Muchas gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias. Bueno, nos despedimos de Tecnotip, tu contacto con la tecnología. Gracias a ustedes y la invitación de los planes comerciales.